¡Hola! Estoy nuevo con cojones Yo estoy llegando cariño, yo estoy llegando ¡Llegué! ¡Ay no! A mí me salió el boss Me pegué el boss Venga acá Hazlo ahí Lo que nosotros se mordes esto El boss me pegué Málalo Putos hajes que me hacen la madre Tengan cuidado porque si no Con el que está con él, si lo mata, se desaparece ¿El qué? El butcher Eso quiere decir que Christian no te mueras porque te apareció a ti Digo, si hay alguien cerca, él no se desaparece Pero si cuando muere, no hay nadie como que coja el agro y se desaparece No, tranquila, estoy poniendo a mi vida No, y ahora sí que así Ahora sí que así, ahí se fue Ah, chulo, hicimos ¡Mierda! 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 ¡Mierda!